Amémonos de corazón Todo el labio solamente Amémonos de corazón Todo el labio solamente Para cuando Cristo venga Para cuando Cristo venga Nos encuentre bien unidos Para cuando Cristo venga Para cuando Cristo venga Nos encuentre bien unidos ¿Cómo puedes llorar? Enojado con tu hermano ¿Cómo puedo llorar? Enojado con mi hermano Dios no escucha la oración Dios no escucha la oración Si no estás reconciliado Dios no escucha la oración Dios no escucha la oración Si no estoy reconciliado ¿Cuántas veces debo yo Perdonar al que me ofende? ¿Cuántas veces te ves tú? Perdonar al que te ofende Más setenta veces siete Más setenta veces siete Debo de perdonar Más setenta veces siete Más setenta veces siete Perdonarás a tu hermano Amémonos de corazón No de labios solamente Amémonos de corazón No de labios solamente Para cuando Cristo venga Para cuando Cristo venga Nos encuentre bien unidos Para cuando Cristo venga Para cuando Cristo venga Nos encuentre bien unidos Amémonos de corazón Amémonos de corazón Amémonos de corazón Amémonos de corazón Amémonos de corazón